y ahí te vamos con el de 24 kilates bueno muchachos pues nos toca ensayar hoy por ahí tengo un temita el tema va así a ver vas a dar todo el bajo así como lo oyes un, dos, tres bien, bien, bien ok, y en la jornada ya vamos a dar el toque al principio damos el tresillo ahí a ver qué tal se oye un, dos ok, ese es el intro después escuchen bien la música este lo damos ahí con el bajo casi la figura que yo estoy dando ok, a ver un, dos ok vamos a sonarlo a ver un, dos, tres jesús ok, ok la otra vuelta que sigue dos vueltas iguales me gustaría que le des el bajo perfecto ahí está bien y la jarana la vamos a dar con el apagón y para sí, exacto a ver le damos un un igual, igual, igual por segunda vez hago esta figura ¿qué les parece si tocamos las dos partes la sencilla y después la a ver sí sale un, dos, un ahí va exacto ok, mis amigos bueno, pues este tema que estamos ensayando próximamente se va a grabar así es que espérenos lo estaremos también presentando en las redes sociales muchísimas gracias por visitar nuestra página y los saluda el de 24 quilates ¡Orgaquense!